Música 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 Quédate un momento así, no mires hacia mi que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo me ha pasado antes que no puedo hablar Más de ti dices que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me voy a llorar Música Palmas arriba y arriba y arriba y arriba Quiero que te muevas mamita, quiero que te muevas Cuida tu momento si no mires hacia mi que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que soy loco y he cerrado un poco Tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me ves llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la cruza se marchita Si en el principio llegas al final Por acá loco podrás entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedes entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no te vuelvas si no quieres ver Que ya no te entendí Que no eres para mi Ni lloro Ya me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Y mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la cruza se marchita Si en el principio llegas al final Si en el principio llegas al final Ahora tal vez lo podrás entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no te entendí Que ya no te entendí Que no eres para mi Ni lloro Que lloro Escucha como se hace Dj chino DJ Tiron